Hola a todos, luego de haber estado más de dos meses, casi hasta el final del 2023 en Venezuela paso a mencionarles algunos puntos, algunas cosas que me han gustado de Venezuela puntos positivos, hay muchos pero he decidido seleccionar 5 punto 1, bueno no pensaba que diría esto pero la seguridad o tranquilidad que he sentido ahí es lo que he elegido en primer punto, ya que en Perú, si tendría que compararlo en pocas partes podría decir que me siento tranquilo o seguro y también supongo que habrán zonas o ciudades de Venezuela que si son peligrosas pero de lo que yo he recorrido incluso esta noche, incluso a oscuras porque había apagones ciertos días había apagones y no me ha pasado nada, ni siquiera algo que levante sospechas de que algún peligro se hace chano, cuando he mencionado esto he recibido distintos comentarios como que ya los malandros se han ido, etc, etc, yo no sé cómo será eso, solo estoy contando lo que vi y lo que viví, ahora en el punto 2, en este segundo punto voy a hablar una de las características positivas de la gente venezolana, ojo hay varias características pero en el punto 2 hablaré sobre la forma educada de referirse a los demás o de abordar tal vez alguna conversación, por ejemplo el simple hecho de saludar, el buenos días, buenas tardes, por ejemplo el pedir por favor, pedir permiso, ojo no me gusta generalizar ni para el lado positivo ni para el lado negativo ojo, no estoy generalizando, solamente repito o estoy narrando lo que he vivido en Venezuela durante estos más de dos meses en el 2023, así que la información es digamos actualizada, así está la situación en Venezuela y esto se puede decir que es algo normal, pero que en Perú no lo veo con tanta frecuencia lamentablemente ahora en el punto 3, leve mejoría, teniendo en mente la crisis tan fuerte sobre todo entre los años 2016, 2017 hasta el 2018, donde incluso escaseaban los alimentos, los productos básicos o necesarios escaseaban, donde era prácticamente un desafío diario el conseguir sobrevivir ya todos conocemos o hemos visto imágenes dramáticas de la situación, sobre todo en esos años pero entonces ahora en el 2023 ya no es tanto así esa crisis, no es tan aguda obviamente sigue siendo la situación complicada, pero entre eso de que los venezolanos que han salido de su país bueno, una gran cantidad de ellos envían dinero de forma periódica, otros son muy constantes en sus envíos otros eventual, pero de que llega dinero del exterior, llega y eso ha hecho con el paso de estos años que también sea un soporte en la economía, así también el esfuerzo, insistencia o resistencia de los venezolanos que decidieron quedarse en su país ojo, quiero dejar muy en claro que no estoy afirmando de que Venezuela se arregló y que Venezuela está mejor, porque eso sería decir, afirmar de que Maduro o su gobierno están haciendo las cosas bien y no se puede afirmar tampoco de que exista o socialismo o capitalismo ni nada de eso, simplemente existe una mafia que está enquistada en el poder pero en contraparte está esta gente venezolana fuerte, como ellos lo dicen, echada para adelante y que de una u otra manera usa su creatividad y esfuerzo y sacrificio para mantenerse y esto es lo que ha hecho que digamos que la crisis no sea tan grave como en años anteriores lo repito, sigue la crisis en Venezuela, pero eso es lo que quiero resaltar en este punto que hasta los más viejitos, los de mayor edad, siguen esforzándose bueno, pasamos al siguiente punto en el punto 4 es lluvias, truenos, relámpagos, arcoiris y más casi todos los días supongo que habrá temporadas en las que haya más frecuencia, otras menos pero a mí, en mi caso, en mi caso particular, que vengo de Ciudad de Costa, exactamente de Lima no es algo común y podría decir que en dos meses he visto más lluvia que en muchos años, quizás en todo el tiempo que he vivido en Perú a diferencia, obviamente hay zonas de Perú en las cuales sí son digamos condiciones climáticas similares a Venezuela, algo tropical pero yo soy de Lima, los que conocen Lima, obviamente podrán saber de lo que estoy hablando y es más, creo que es más difícil encontrar alguna zona de Venezuela donde esto no suceda con frecuencia, esto de las lluvias, de los truenos o sea, es algo común para los venezolanos, creo yo y para mí fue como ver un espectáculo, disfrutar de este espectáculo casi a diario en el punto 5, la esperanza que mantiene que para algunos puede sonar a ilusión, pero creo que sin esperanza ya habrás perdido la batalla pero la gente venezolana aún conserva algo de esperanza y eso es lo que los motiva a seguir luchando hay jóvenes que siguen estudiando siguen graduando desde cada año hay emprendedores que nacen, algunos se caen otros los vuelven a intentar así que mi respeto para esos venezolanos de bien tanto para los que están dentro de Venezuela también para los que están afuera en otros países pero con el corazón en Venezuela ambos con sueños, ambos con anhelos que estoy seguro se harán realidad si es que no desisten antes de terminar este video mi deseo es que la próxima vez que yo vaya a Venezuela encuentre una mejor situación como la que se merecen los que tanto se esfuerzan hasta pronto Venezuela que tú vivieras un viajero sin fin en YouTube compartiendo información ayudando a los extranjeros en Perú con los trámites migratorios todo en regla El camino a la libertad vamos a avanzar que tú nos enseñas no vamos a parar con nuestros documentos siempre en orden gracias de tu ribera somos libres en la frontera